Vamos a analizar el gol del Milan en el Diego Armando Maradona para clasificarse a las semifinales de la Champions League. La jugada se inicia con el Milan en bloque bajo, con 8 futbolistas defendiendo por detrás del balón. Pase Cabraskely en Dombele, que falla en el control dejando pasar el balón, iniciándose la transición. Di Lorenzo, que está cerca de Leao, decide alejarse de él cuando ve que el balón va hacia el portugués, dándole el espacio necesario para iniciar su carrera, en vez de ir a presionar y obligarle a jugar de espaldas a portería. En Dombele intenta ir a recuperar, va bastante rápido esa zona, obliga a Leao a cambiar de dirección hacia la banda, aunque aquí se produce el segundo error de Di Lorenzo, que en vez de posicionarse perfilando su cuerpo para solo permitirle continuar hacia la banda, le deja un regate sencillo hacia adentro con su gran zancada, quedando solo un defensa en su ruta portería. Es Rahmani, que pierde el duelo intentando un tackle, aunque Leao no tiene una posición cómoda para finalizar la jugada. Juan Jesús, que está cubriendo a Giroud durante toda la contra, comete el error definitivo de separarse del delantero francés, permitiendo la línea de pase. Gran jugada de un imparable Rafael Leao.